Primicos, os presento Skin Serpent, una página donde podrás comprar y vender tus skins de RAS al mejor precio. Además, con el código TORE1005 tendréis un 5% extra de descuento. Así que ya sabéis, si queréis vender vuestras skins, este es vuestro sitio. Enlace en la descripción. Brother, tienen la pared del armario a 20 de vida, se la vamos a romper, vamos a grifearles y le vamos a cerrar la cueva con ellos dentro. ¿Pero qué te parece? Me gusta. ¿Qué quieres que lleve? ¿Vincan, Satchel? Hazte unas explosivas. Bueno, no, hazte... Es que vamos a tener que romper un armario. ¿Y el armario cuánta vida está? ¿Le mete un par de vincan? Está a 21 de vida una pared. 4 vincan llevo. ¿Van a abrir? Me han matado y han vuelto a cerrar, son dos. Espera que venga el pollo, TORE. No lo quiero dejar salir, el pollo está ahí ya. Es el loot de pollo. ¿Hay uno fuera ya? Dos, dos, fuera, dos, fuera. Uno muerto, el otro a 10 de vida, 10 de vida, Volca, 10 de vida. Se mete, se mete. Vale. Ha cerrado. Vale, buena, lo he dejado, Ana. ¡Ey! ¡What's up! ¡What's up! ¡Yes! ¡Yes, bitch! ¡Come on! Voy a guardar equipos ahí en el shelter, ¿vale? Vale. ¡Don't speak now, eh, bitches! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Toma, ponernos este shelter! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, ponernos este shelter! ¡Venga, revéntale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Don't speak now, eh, bitch! Toma pollo, ve. ¿Quién es para buildar esto, pollo? ¡Ey! Vale, me tengo que ir para atrás, ¿eh? ¡Cubrir la puerta! ¡Ya lo tienes, pollo! ¡Uh! ¡Ya lo tienes, pollo! ¡Fucking, bitch! Lo enciendo y ya está. ¡Ah! Vale, armario. Limpia lista. Limpia lista. ¡Limpia lista! ¡Wildle, dale ahí! ¡Vale, mocha! ¡Lero tinchado! Yo se lo mejor a metal entero, eh. ¡Happy Perdi! ¡Happy Perdi! ¡Tuyo! ¡Uh! Pon una puerta para entrar. Una puerta para entrar. No, 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 no. No le pongas puerta. Grifea lejos. ¡Para nosotros! ¡Para nosotros! Para entrar, rey de él es que no nos puedan hacer contes. Le ponemos pinchos. Tore, ¿estás tú aquí bien? ¡Pone a ver! Me ha matado la granada, eh. Cuidado, Tore. No mueras. Rápido, pollo. Meto la también en tu cuerpo, eh. Yo estoy muy tocado de vida, brother. No, no hay... No hay nada, eh. Chavales, vení a casa, vaquera. Nos curamos y vamos. Otra puerta. ¡Tigo para dentro! ¡Hola! ¡Pollo, ven, súbeme! ¡Súbeme, bro! Es full dip si me sube. Ven, ven, súbeme esa piedra. Van para allá, van para allá. Van para allá un piezo, eh. Vale. Van para allá, eh. Por el lado del río, ¿vale? A la derecha. Me tienes que subir ahí. Pon una pared que no puedan pasar. Vale, toma. Ahí lo tienes. La piedra, la piedra. Que no lo cierre, que no lo cierre. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Vale, bueno. ¡Subirme! Madre mía, si tienen puertas, bro. Pero es que en las cuevas es una mierda. Te hacen esto y te encierran, eh. Aquí lo tengo, eh, Volca. Dale. ¿No puedes asomar por el pasillo de bait? Sí. Un loco, eh. Un loco. ¡No se muere, bro! ¡Iwander! ¡Iwander! ¡Levántame, levántame y tiene un F1! ¡Acerca, acercao! Ah, vale, vale. Tengo haringa y todo. Venga, te levanto, va. Tengo una vincan, eh. Vale, cógete la escopeta. Tengo madera, brother. ¿Para qué huiles? ¿Y haringa tienes? También, toma. ¡No me... Bro, no se morir. Le he metido tres cartuchazos. Y all one once, and now I'm solo. ¡Vaya! La madre que lo parió. ¿Cómo entro, Borca? Han cerrado. ¡Oh! ¿Me estás liando aquí, Borca? Eh... Todos vuestros, eh. Me voy a traer el scrap. Vale. Como que se han hecho una casa aquí en el agua y no nos hemos dado ni cuenta. ¿Vale? Madre mía, lo he puesto de verano. Muerto. El de la casa. He matado aquí uno que parece que viene full farmeo, eh. Ah, me han matado, me han matado, eh. Me han matado, eh, dentro, eh. Van a salir fuera, Borca. Adiós. ¡Ah! Full inventario. Chicos, un inventario llevo entero de farmeo. Madre mía. Y pica, piolet. El inventario. Yo creo que estos venían de hacerse el túnel militar, gente. Tiene toda la pinta. Ahí un saco y de hecho ahí todo. Algo que han tirado. Que se lo han hecho. Yo le voy a pinchar, brother. Es buena, eh. Pobrecillo, tío. Bro, ahora es cuando te das cuenta de que nada tiene sentido, ¿sabes? Esos van a despaunear, eh. Sí, sí. Yo despaunearía. Sí, claro. Van a despaunear, bro. Si le ciclo todo, nos da ya pa' eso, eh. Pa' la tier 3. No, 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 no. No. Joder, bro. Estoy gustísimo. No. Vuelvo a casa con Aka y con el Skrash que nos falta. ¿Esta quieren picar? ¿Esta está muerto? Me ha tirado, me ha tirado. No te preocupes, bro, que la pique. Ya voy a ir a mirar la otra que te he dicho, ¿vale? 4 por 4. Esto es un 2 por 2, ¿vale? Puerta de chapa. Single. Y ya estamos en el anillo. Uf. 2 por 1. No es 2 por 2, es un 2 por 1. Tiene el techo de arriba de HQ. Vale. De la tercera planta. Vamos a venir con un pepillo y le invitamos la primera puertecilla de abajo. Eso es para ir con todo, bro. ¿Queréis con todo? Tiene internal. No, 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 no. No, pero vamos por una torreta. Vamos. Venga. Buildeate eso, pollo. Pollo, tienes que builde eso a la velocidad de la luz. Sí, yo lo tengo todo ya, va a buildear. Venga, llevas todos los pepos explosivos y todo, Holka. Yo cubro con el AK, toma. Yo no tiro. Vale. ¿Y dónde queréis ponerle la torreta? Como me crujen las tripas. Donde pille, en la puerta, abajo. Tiene por delante y por detrás. También puedo petar la puerta arriba por más seguridad. Tengo escalera. No, no, más seguridad es por abajo. Que la torreta cubra la puerta. Voy petando. No, no, no. Espera que builde. Me voy a subir yo arriba, ¿vale? Pimiento de madera. Ahí quedo yo arriba, chaval. ¿Le voy dando? Pues sí, ya puedes darle si quieres. Vale, puertas, núcleos aquí delante. Dale. Horno y demás. Vergo pepo. Mucho metal en los hornos. ¿Vale acá? Yo, yo estoy aquí arriba cubriendo. Peto pepo, ¿eh? Ya venía en pie esos. Vale, se lo voy a entrar contigo, ¿vale? ¿Vale? Vale. El armario lo tengo ya. ¿Ya tenéis armario? Sí. Los rompo, ¿vale? Tienen mucho. Vale. Voy bajando, ¿vale? Ok. Buena. Pillo metal. Vale. Hago puertas. Mira a ver si tienes madera por algún lado. Busca madera, bro. Motopico, ¿eh? Olé. Y bastante pica el motopico. Entro. Hostia, todo de HQ, brother. Sí, sí, sí. No tienen que tener chicha, ¿eh? ¿Está para allí? Pone un armario, chavales. No hay madera para armario, brother. Carjeta azul es azul, ¿eh? Componente. Le picamos esta pared, ¿eh? No la rompáis. La picamos. Gente fuera, ¿eh? Qué buen armario, ¿eh? 434 de metal. ¿Veto esa puerta? La podemos picar para arriba, si queréis, ¿eh? Pero... ¿y no vemos lo que hay ahí? Ah, vale. Aquí, es verdad. La picamos, la picamos. Tienes un hacha aquí de metal, ¿eh? Tranqui, tranqui. Creo que tengo aquí madera. Vale. Ya está. Vale. Eh, bolsita. Uh. Más cosas, ¿eh? Uh. Pepo. Pepo. Pepo, ¿eh? ¿Hay Pepo? Pepazo, no. Pepazo, que lo metes para arriba. Podemos picar a de al lado, ¿eh? No, es dos por uno. Da el anillo. Mira, mira, la de abajo, la de abajo. Espera. ¿No quieres picarle esa? Ah, ¿la siguiente planta? Sí. Vamos a picarla. Y nos la ahorramos. ¿Se insiste? Esto es techo ya, si se ve el aire y todo. Sí, el aire. También viene open, brother. Ya se ve como el reflejo del... ¿Ves? Está muy tocado eso, ¿eh? Yo... La torreta está apagada, ¿eh? Me estoy llenando. ¿Pollo? Se le habrá acabado el low, brother. ¿Tenéis low aquí? ¿De esta base? Está la cosa como para salir ahora, ¿sabes? No, pero salgo y me meto en la otra. Pues yo he salido. Todo confiado pensando que la torreta estaba encendida. Imagínate que me como una DB. ¿Quién sale el primero, chavales? Salgo yo, que llevo mierda. Dale. Fíjate ya. La torreta, brother. ¿Cuál es el plan? ¿Sacamos las tarayetas? Sí. Hay gente debajo de la torre del agua. Hay un Arctic. Hay gente aquí, ¿eh? Vale. Sí, arriba de la ventana. ¿Me ha dado una? Otro en el techo, arriba del todo. Techo arriba del todo. Y otro dentro. ¿Vale? Arriba, arriba del todo. Bueno. Me matan, me matan. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Bueno, coger la azul, lutearme y salir de ahí. Está apagada la azul. Han quitado el fusible, bro. Sí. Las cajas están, ¿vale? Me estoy curando la venda. Aquí voy a poner el fusible. ¿Qué luta que volca? Y saco. Uuuu. Tenéis aquí un tío. Un tío con Tommy aquí. ¿Dónde? Aquí, en mi posse. Vale. Lo veo. muerto 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 la tommy me ha matado a mí lo tengo escúbreme voy a poner el fusible volca vale activar este luane la tommy se movió mucho volca no tengo tendré otro medio aquí aquí equipa el pollo que lo tienes en parkour vale este pollo y me cubre aquí en el fusible en diésel hay muerto otro otro muerto más en diésel hay la casetilla de diésel para los luteos ponme el fusible pollo toma te cubro subo techo tengo yo la tarjeta vale sí tengo gente aquí en fusible vale ha entrado pollo y estoy dentro vale es que no sé si tu fusible ha saltado o alguien la ha quitado vale han cogido un arma la ha quitado tengo aquí uno pegado en por detrás de azul vale quédate ahí pollo quédate ahí que nos desactiven voy ya está activo ya está activo quédate ahí que no lo quiten de nuevo creo que tiene una pie esto es que han matado muerto bueno ese tenía todo mi es de diésel vale vale deja de traernos armas gente bueno y saco otra vez bien bien pollo ven ven también pollo con nosotros voy a ponerle azul vale no a ver radiación tengo la roja vamos no antes de que se haga de noche uno ya en otra vez donde diésel este tiene cosa no lo habéis looteado no 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 a eso venía bien de petróleo me va a tirar me va a tirar pollo eh torres levántame aquí tranqui 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 donde ha caído el arma donde ha caído el arma bro no lo sé bro ¿se tiene un arma? 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 ¿Dónde está el tío? Caseta Caseta de ahí, de enfrente ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo mía! ¡Aquí abajo mía! ¡Más maldado! ¡Ay, chaval! ¿Hoy muerto todo? Estoy contigo, estoy contigo. Tengo el AK, ¿eh? Vale. ¿Otro? ¿Buena? ¿Estás bien? Muerto otro. Sí, sí. Luteo al pollo y nos vamos. Vale. A este le falta el arma. Le falta el arma. Y el pollo. ¿La luta tú? Vale. Sí. Pollo ahí. ¿Dónde está el pollo? Se multiplican, ¿eh? ¡Eh! ¡Aquí otro, Volca! Matalo, matalo. ¿Dónde? No lo veo, no lo veo. Lo he escuchado. Lazo a toro. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos por aquí, ven por aquí abajo. Sí, bro. Vale, pillo low. Vamos para la petrita. Por supuesto. Estoy deseando. Barca, 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 barca. Viene, 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 viene la barca, viene la barca. Dale, dale. Headshot, muerto uno. Hit. Hit. Le da un hit. Está en la isla, está en la isla. Viven ahí, bro. Chachel. Pepo. Boom, boom. Pollo, prepáralo, Pepo. Pollo, Pepo. Boom, boom. ¿Me doy la vuelta? Sí. Viven ahí en dos por uno. ¿Hay Pepos hechos? No, pero los hijos sí. No los tengo aprendidos, no los tengo aprendidos los Pepos. ¿Dónde está él? Uno dentro de la casa y el otro nadando, creo. ¿Has lo de dar coleguita? No es la barca. Yo he matado a uno, eh. Vale, vale. Uno está dentro. No haga ruido, no haga ruido. No estoy haciendo ruido. Cerradura. Dos puertas de chapapollo. Y están los dos explosivos, ha hecho. ¿Me oyes? Estoy muteado. ¿Y la barca? ¿Voy yo los crafteo? La barca está aquí, mírala. Ah, vale, vale. ¿Y el que he matado? Pues en el agua, seguramente. Míralo, lo veo, lo luteo y voy a casa, ¿vale? Vamos a ver vos. No necesito que me digas que quieres. Eran dos y esto tiene eco de simple, brother. ¿Y los solos son de...? ¿De HQ? 800 de madera llevaba este. ¿Solo? Sí, pero me da igual, bro. Esos tienen compo. Míralo, lo veo. Lo veo. 330 encima del ICB. Naken, ¿no? Sí. Abierto, abierto, abierto. Abierto la base, espérate. ¿Abierto? Sí, no entro. Entro yo. Toma, toma las tarjetas. Espera, 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 espera. Hay que mirar negocios, Tombs. No tiene nada, ¿no? No tiene nada, le he robado... Tiene muy poca cosa. Ok. Ok, ok. ¿Qué le has quitado? Tiene el low. Recógeme, eh. 43, 43 kits de costura. ¿Has visto cómo se recupera lo que se pierde? Eso es easy, eh. Va, quedamos los 43. Tenía cuatro muelles nada más. Debería, ahí sí. No veo a nadie, eh. Pues hay gente. Pachuru. ¿Dónde? Uh. Uh. Subir al Pachuru. Uno arriba del todo, uno arriba del todo ya, eh. Vale. Arriba del todo el H. Sí, me voy buceando. Te doy la barca. Hasta luego. Son muchos. ¿Vas a subir, volcado? Sí. ¿Ha entrado? No, entra tú, que tengo las tarjetas. Espérate, ¿hay alguien? No sé, una mierda, bro. Me van a volar. Me ha matado al lado del Pachuru, loco. Me van a volar, bro. Dale, dale, dale. Son como cuatro o cinco, eh, te digo. ¡Ah! Hasta luego. ¿Quién es? Sí, sí, me mata. Estoy wonder. Me está looteando, ¿eres tú? Me ha matado, me ha matado, eh. ¿Pero cómo te ha matado? Con una pan. ¿Ah, que has subido? Lootea la tarjeta. Lootea la tarjeta. No, yo he muerto, yo he muerto. Me han muerto todo. Sí. Hermano. Yo le he reidado al Pachuru. Vamos a reciclar para poder hacer... Para poder hacer la tienda. Compramos un mini. Venga, vamos a pegar una reciclada. Venga, vamos. Ala, 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 ala. ¿Desde dónde? Desde la base. Desde la otra punta. Menudo motivado, chaval. Creo que está encendida la reciclet, eh. Ahí está. Me matan, me matan. Silencio. ¿Has matado? No, brother, brother. Está encendida la reciclet y te veo ahí metido que no se te ve el punto, pues... Te he matado, bro. Te saco la ropa. No es verdad, ¿no? Sí, sí. Me ha encontrado un tío aquí, metí en el bus. No es verdad, ¿no? ¿Dónde está el semi? Tengo ya ahí un chaval... Uno en metro, uno en metro. Un jazzy en metro, eh. ¿Dónde? Aquí, aquí lo he visto yo bajando. Tiene que estar... ¡Vamos a tocar, voy a tocar diez de vida! ¡Diez de vida! ¡Vamos a tocar! Me tiro para abajo. ¡Vuelta, pollo! Aquí abajo las piedras, pollo. Aquí. ¿Te habéis matado al de la recicladora? ¡Este he levantado, doctor, eh! ¿El de la recicladora habéis matado? No. El que pusea está muerto. Está muerto. Va diez de vida. Hay un lobo por aquí. Me has matado, me has matado. Ese es el lobo, ese es el lobo que yo decía. ¿Estás bien, Tore? Sí. Está ahí, en el muro ese estaba, ¿vale? Muerto, muerto el lobo. Buena, buena, aguanta. Vale, viene otro por arriba de las piedras del túnel Volca. Es mío, ¿vale? Vale. A ver. Doble, muerto. Aquí otro, aquí otro. Muerto, doble. Triple. Buena. Otro muerto. Full farmeo, ¿eh? Mochila, ¿dónde está la mochila? Eh, en el escondite. Escucha otro más, ¿eh? Vale. De hecho, este es el que yo vi bushear. Tú tenés este, ¿vale? Vale, voy a lo que te ayudé. Lo veo, está ahí abajo. Ah, no. En la sombra. Uf, qué puto loco. En ti. Arma, vete a la mochila, ¿vale? Toma dos jeringas. Tengo yo arma aquí. ¿Está bien? Sí, sí. Tengo uno por abajo ya, ¿eh? Por abajo. Aquí abajo mía. El 190. Toma. Son tres. Son tres pushando ya, ¿eh? Son tres. ¿Me abro? A poco, por abajo. No tengo un muro, ¿eh? Eh... Bro. ¿Cómo me has salido disparando de prefire? He muerto, ¿eh? Oye, ¿tienes muros para mí, pollo? He muerto. He matado uno. Vuelvo. No muera, no muera, ¿eh? No muera. Me has matado, bro. No tengo muros, tío. Estoy muy jodido. Yo tampoco tengo muros. ¿Me puedes levantar abajo? No, no. Estoy full dead. Yo quiero... Si es... Si es viable, pille la mochila. Vale, estoy aquí. ¿Dónde está eso? Yo también estoy. La voy a pillar y me piro. Chequea los lados, bro. Bueno, la voy a pillar y me piro. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, está, está. Ah, ah, ah. ¿Quiero un arma, pollo? Traigo cuatro armas, mucho metal, dos mil quinientos de tela, setecientos setenta y ocho de scrap. No sé salvarlo, güey. Que le gusta, ¿eh? Le gusta sentirse bien, ¿eh? Eh... Renta un té puro por dos mil de azufres. Yo creo que renta mucho, ¿eh? Sí, sí. ¿O me los mandas? En mena. Mándamelo, bro. Ahora te los mando. Lo tengo aquí, ¿eh? Y no sé si venden más barato por ahí. De paso, ¿qué necesitas que te mandes? Necesito... Necesito que me mandes mil de scrap y luego lo que quede de scrap, mándamelo todo. Vale, hay mil cuatrocientos. Cómprate un mini, ¿vale? Ya compro un mini, un motopico. Vale. Y quiero comprar el té puro. Eh, han puesto té por treinta y cinco de H-Cunte. Eh, le han bajado a mil y le he comprado a los dos. ¡Por qué, hemos triunfado! ¿Te mando más? No, no. Le han puesto... Le han bajado a mil de precio y le he comprado a los dos por mil cada uno. Dos té puro. Y me da por otro motopico. ¿Lo compro? Sí, ¿eh? ¿Por otro motopico? No hay nadie en la pequeña, ¿eh? Hola. ¿Vamos a la Petro? Aprovechamos que no hay nadie. Pero hay que sacar otra tarjeta. Espérate si no tengo al piojoso aquí dentro, Volca. No tengo jeringas ya, ¿eh? Te doy, ¿no? Sí, pero te voy a poner fusible. Está abierta, ¿eh? Entonces está hecha. Vamos. ¿Me das dos o tres jeringas? Con Dandinho, bro. ¿Vamos a la pola? Vale, hay un tío arriba de la base de 330. ¿Otra vez? Y otro por arriba. Un Arctic. Míralo. No tengo wall, ¿eh? Para fightear. ¿Lo tienes ya ahí, Nicky? No sé. Muerto. Muerto, muerto. Bueno. Tengo otro ya aquí. Lleva dos. La base. Pues el UTS no tiene muros, ¿no? No. Muerto el de la antena también. Vale. El de la casa me queda, ¿eh? Voy pa' ti. Voy pa' ti. Tú dale al de la casa y yo intento lootear, ¿vale? Vale. Lleva mochile y todo, que van a farmear los clipos ya. Un tieso ahí ya. Lleva una. Ha cogido el arma al tieso, ¿vale? Vale. ¿Dónde está? Tengo la derecha en la pata. Tengo la derecha yo, tengo la derecha yo. ¿Qué pata? En la de atrás, en la de atrás. Esa. Vale. Lleva otra. Tengo hit. Muerto, muerto, muerto. Te cubro de la casa. Muerto. ¿Han looteado al otro? Sale en la ventana. Sale en la ventana otra vez. Lleva otra. Madre mía, yo les pegamos un raideo, loco. ¿Tenía algo ese de ahí? No. Tommy y poco más. Toma. Ya han raide. Muerto. Buena. Están raideando a los de... A los del hielo. Me da otro, me da otro. Mírame. Me mata, ¿eh? Me da de nada. Me da una. Te lo estoy entreteniendo. Te lo estoy entreteniendo. Vente. Lleva dos. ¿Me ha matado? No. Sí, sí, yo he muerto. Sí, gurín, aguantando un poco. Sí, sí, yo he muerto. Lleva una. Estoy para atrás. ¿Me puedes lootear? Muerto uno. Tienes dos arriba. Tienes... Uno muerto, uno muerto. Vale. Te tengo, ¿eh? Tu ropa medio saquedad ahí. El casco lobo y poco matillado. Vamos a hacer counter a esos, ¿no? Sí. ¿Que se creen? Venga, vamos a hacerle counters. Se van a poner raideas por la cara la nuestra. Si dominamos pa' Churu... Mira, esa casa han raideado, bro. Míralo, los veo en la casa. Están saliendo de su base, ¿eh? Vale. Voy a cruzar nadando, ¿eh? Hay un artista ahí muerto, ¿no? Estoy cruzando. ¿Nadie tiene boom boom? Si los controlo, le petamos pa' Churu, ¿eh? ¿Por dónde salen? Por aquí tienen una puerta, brother. Sí, ahí hay una puerta. Abajo tuya, abajo tuya. Salen dos. ¿Saben que estás ahí? ¿Saben que estás ahí? Uno muerto. Vale, vienen los otros, ¿vale? Voy a esperar a que pasen. Tienen boli y cosas. Muerto, acá. Buena. No vienen desde su casa, ¿eh, Tore? Estoy yo aquí controlando, ¿vale? Que no te vengan por arriba. ¿Estás ahí bien? No. ¿Voy? Ven, ven, ven. ¿Eres el arti? ¿Tú eres el arti del barco? Bro. Sí, sí, sí. Hermano, los tengo encerrados. Es puerta HQ. ¿De qué es la puerta? HQ. Puedo crafte a dos C4 si me los campeáis. Voy pa' allá, pero me voy a mojar, ¿eh? Tengo que pillar la cara. ¿Podéis venir? Te doy HACI. Sí, sí, sí. Y no, te doy buzo y de todo. Sí, sí. Tengo que bajar luz de la ACA, ¿vale? Espérate, espérate a que yo lleve. Sí, 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 tranquilo. ¿Quieres algo más? ¿Quieres un HACI? ¿O estás bien? No, estoy bien. Te doy un buzo. Voy a pillar la ACA, ¿vale? Que se ha ahogado. Vale. Vale. Tengo ACA nueva, fresquísima. Vale. Voy a lutear al otro que también he matado, ¿vale? Y a piña, ¿vale? No aguantas tu vida. Pollo, le da a la X, ¿ven? Muerto, muerto, muerto. Tenemos los sacos, ¿eh? Tengo los sacos. Llévatelo ya, vete, vete, vete. Déjame la ACA, déjame la ACA, déjame la ACA a mí. ¿Cómo? Y balas. ¿Qué nos respawnen? Nos han matado, bro. ¿A los dos? ¿Quién? Pollo. Estaba arriba. Yo lo sabía que era irme yo y se perdía.